¿Tienes dudas sobre la inmunización contra el COVID-19? Aquí contestaremos todas tus preguntas. Doctora, sufro depresión alta. ¿Debo de dejar de tomar las pastillas para vacunarme? Si estás tomando alguna medicación para alguna enfermedad crónica, como hipertensión, diabetes, asma, enfermedades de la tiroides, entre otros, puedes tomar tu medicación sin tener ningún mayor inconveniente. Si tengo síntomas de COVID, ¿puedo vacunarme? Si tienes síntomas de alguna infección respiratoria que haga sospechar COVID o si has tenido contacto con algún paciente confirmado de COVID, lo ideal sería recibir atención para un descarte de la enfermedad. Si tienes alguna infección que pueda ser catalogada como una gripe o un resfrío común, lo ideal sería esperar a que los síntomas cesen para poder vacunarse. Doctora, tuve COVID-19 y ¿cuánto tiempo debe pasar para vacunarme? Generalmente, después de haber tenido el COVID, se recomienda que la vacuna se aplique después de los 90 días o tres meses posteriores a la infección. Y recuerden que después de la vacuna todavía te puedes contagiar con el COVID-19. Por lo tanto, no olvides utilizar tu doble mascarilla, el protector facial en lugares con riesgos de aglomeración, continuar con el lavado de manos y el distanciamiento social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!